Gracias a todos, bienvenidos al programa de la televisión. Gracias a todos, primero que nada gracias a nuestros lectores. Gracias a todos por haber presentado el estudio de la televisión científica. Primero que nada va a presentar el estudiante y luego los lectores harán sus comentarios, salen para liberar y para equivocar el comité de liberar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por haber aceptado ser parte de este proceso. Creo que los conozco lo suficiente y sé que su criticismo va a aumentar la calidad de trabajo. Por eso me estoy más emocionado que hayan aceptado realizarlo. Bueno, este trabajo va a cumplir a satisfacer tres propósitos que necesitaban atención. Uno de ellos por parte del fabricante, que no tenía un manual en español. Otro es el de administrar a personal que trabaja con la máquina. Y el otro, y lo más importante para mí, es cumplir con el requisito de mi graduación. Este, ha sido un poquito, el proceso de, entre el fabricante o el dueño del manual de la fábrica y de la máquina y yo ha sido un poquito, ha tenido un poquito de roces porque la intención de él no es localizar el manual para Puerto Rico, aunque aquí hay tres manuales para Puerto Rico. Él quiso hacerlo más neutral en sus palabras. Un español más neutral, no sé qué lo que se hace es neutral. Me imagino que no debe estar tan cargado de requirma mismos o de coloquialismos que estamos acostumbrados. No, él no sabe la presentación, el resultado final. Ya va, ya la contigo. Ok, esta máquina es como la, como usted. Usted la, un productor, tiene más de 35 años en el mercado aquí en Puerto Rico. Es para empacar, este, tomates. Esa es, esa es, esa es la máquina nueva, obviamente. Esa es nueva y tiene ciertos aditamentos que no tiene la máquina que, eh, que se usa por menos para que de tomates. Los productos que empacan o que embalan, esta recinta es una tienda que habéis visto en el mercado, muy popular aquí en Puerto Rico. La producen tres empacadores. Tienen prestación de tres, de cuatro y de seis determinados tamaños de tomate. eh, clientes como amigo, eh, les pido por poner en el T3 diferentes grados de maduración para que la vida en el Anagenia, cuando las personas lo compran, sea más, más larga. Este, cada un, cada cliente tiene sus propias, este, exigencias respecto al tipo de producto que tiene. Eso hace a veces el, el proceso un poquito más tedioso, largo. Y, pero al final de cuentas, este, tienen su salida. Tienen, tienen salida. Tienen tanta salida que no han logrado cambiar el, el envase por, por, por algo más moderno, y una máquina más, más moderna y más eficiente. Tienen, la máquina tiene su velocidad limitada, hasta máximo 100 unidades por minuto, dependiendo de la presentación. Tienen, la máquina, la máquina, el, la, 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 la la, la la, la la, la la, la la la. No tiene muchas características sanitarias que ahora exigen la FDA y la UFDA. Está hecha de hierro volado prácticamente. Es prácticamente mecánica en su totalidad. Necesita de lubricación continua. Los lubricantes que había en ese momento no eran aprobados por la UFDA, por lo que tuvieron que hacer estas adaptaciones para poder usarla. Los principales problemas de traducción que encontré se den a la calidad del texto. El texto fue escrito hace 35 años, fue escrito a maquinilla, y me da la impresión que fue escrito por una persona que no conocía la máquina, y por eso los distintos errores. Otros errores son por la falta de tecnología. No había computadoras, no podían verificar consistencia o radiografía, o crear una tabla de un índice que acorde al contenido del texto. El otro fue el uso de la máquina, porque curiosamente cuando empecé a leer el documento, me di cuenta que la máquina o no había sido hecha para empacar tomate. No, fue hecha para empacar productos de forma y tamaño regular. Lo cual el tomate no los tiene. Y el otro fue la terminología que hubo varios atascos, varios tranques que una palabra tan sencilla no podía hacerla funcionar. Los problemas que encontré fueron las omisiones totales de palabras, omisiones parciales, incongruencias, perrores gramaticales, tipográficas y errores en las tribunas. Las omisiones principalmente fueron entre la tabla de contenido, que ya me di cuenta que esa no es la traducción correcta, tiene que ser índice. Me di cuenta hace por un día que la tabla de contenido es casi casi un calco de tribunas. Eso tengo que corregir. Y en el cuerpo del texto. Ejemplos fue, por ejemplo, en la tabla de contenido estaba Electrical Supplies, y en el cuerpo del texto no estaba. Este tipo de errorcito me costaba demasiado trabajo, porque tenía que estar para atrás y para adelante. Buscando ver dónde lo tenía que contar, correspondía a colocar ese tipo de texto. Por error en la tabla, en el índice no había títulos que había en nuestro cuerpo del texto. Y fue igual, incluidos. Las omisiones faciales me refiero a que había palabras que faltaban o en el índice o en el cuerpo del texto. En ejemplo, tú se lo se incluso aquí, donde también me costó trabajo identificar si era a lo que se refería. Las incongruencias fueron que usaban palabras diferentes o fáciles diferentes en el índice y en la tabla de contenido. Y también no tuvo que coincidir. Los errores gramaticales, el principal y por lo cual tuve que revisar toda la tesis otra vez, fue porque al comparar a ciertas partes con la máquina, no correspondían. Ellos mencionan unas... Ponen placa inferior y cuando voy a la máquina, una máquina tiene tres placas. Y ponen placa superior, y cuando voy a la máquina tiene una placa. O sea que hay un cambio. También lo corretí como correspondiente. El error tipográfico me encontré pachas en lugar de lachas. El error numérico de un 16 a un 17. Incluso es una llave de un 16, en realidad es un 916. Me di cuenta a la hora de que empecé a trabajar con las figuras. Y cuando traduce, traduce tal cual un 16. Y después me di cuenta que ya desde un 17. Pero no, no, no. Ahí es donde me... También tuve que regresar todas las... Las ocurrencias de ese error. Error de esas figuras. Problemas como nombres de partes. Una... Sí, para ninguno. Y en realidad era un tornillo. No una puerta. Era un tornillo en forma de manifesta en lugar de puerta. Y un stop en lugar de un stop. Era un nombre de una pieza. También se lo hacía. No tengo todo lo que quería ver. Como les comenté ahorita, el uso original de la máquina se ideó para embalar cajas de dimensiones constantes que contenían dulce, chocolate o cualquier otro. Incluso hojas sueltas a hacer paquetes. A hacer paquetes y embalados. Nunca consideraron empacar tomate en una castanacilla tan frágiles como la que se usa para tomate. Y eso le causa muchos problemas en la máquina. Si no se ajusta adecuadamente a esas variaciones de tamaño, se aplastan los tomates, se hacen embarres, se hacen las tapones a todo lo largo de la línea. Y eso causa que toda la línea de personas, 15 personas, tengan que estar parando. Como esas instituciones no están incluidas y no ha habido un analizamiento formal, las pérdidas de tiempo son constantes. El manual no tiene instrucciones para hacer cambios de presentaciones. Están haciendo tomate de tres para cambiar cuatro o seis. No dicen la secuencia del cambio ni las piezas que hay que usar. Eso fue el intento. El fabricante llegó a la máquina, explicó a una persona que fue en este caso a mí, así se hace. Entonces, si yo no estoy en la compañía, pues no, nadie lo hace. Si la máquina se daña y yo no estoy, tengo que llamar a personas de afuera. Hay cuatro recursos en Puerto Rico que lo pueden hacer mucho mejor que yo, porque eso se dedica. Pero entonces, lo que llegan a la compañía y lo hacen, pasan por un proyecto. Terminología. Flapper fue un término que me gustó bastante. Trabajo. En la gráfica que está identificado ahí en la flechita. Más adelante, tengo un video de su función en la máquina. Es esa piecencita que están jugando. En el sentido común, me hicieron un video de su función a ellos, pero me encontré que con terminología que no estaba tan adecuada. En el único que podía funcionar fue lo que dice el señor Jaime Aguirre, que era de charnela. No había oído en mi vida. Había oído esa palabra. Las otras opciones las comparé. Obviamente, cada opción la comparaba con lo que decía Daraa y la señora Moliner, que eran principales de referencia. Y no coincidían. Entonces, charnela, la señora Moliner, dice que es en general cualquier pieza que tiene que girar sobre un punto por el que se une a otra. Que cumple las características de la función de la pieza, pero no era suficiente. Seguí buscando y encontré piezas o partes, piezas que ya tenían esa traducción, como lo que es el Black Bar. En general, encontré traducciones, porque era Black Bar, algo de charnela, en los diccionarios. Y seguí buscando imágenes y encontré que era un término, es adaptado del francés, pero que funciona y que lo usamos. La Real Academia le dice charnela a un bosne o a una bisagra. Y no me parecía adecuado ponerlo en ese contexto. Decidía que había piezas que tenían ese nombre y usaba la palabra charnela. Otra terminología que me costó mucho trabajo fue decidir entre tocker y folder. Para los efectos en los diccionarios significa lo mismo doblar, pero tiene funciones diferentes en la máquina. El tocker es un plegador, decidí ponerle plegador, dado que marca el inicio del doblez, no lo hace permanente. Y el folder hace permanente el doblez. Entonces, esa ligera diferencia me encontré entre Mubiner y la RAE. Me aproveché de esa diferencia de dos palabras para decidir cuál o no. Las otras fueron, usan indistintamente en español, pin, screw, binding, screw, matching, screw, stock, unlock, screw, a todos le dicen tornillos, a veces le dicen pines, a veces le dicen pernos. Entonces, eso es algo bastante generalizado. Tuví que recolver a figuras para saber que era una cosa como otra. Y a cada uno de ellos lo escuché lo que semejaba más a la descripción física de las piezas. Entonces, obviamente para estas decisiones hice la misma, puse la misma secuencia que usé para las otras, para Flavre, por ejemplo, que es la que más me puso trabajo. Las comparé y las comprobó. Y creo que son aceptables. Como comenté hace rato, la segunda parte de este proyecto que es la adaptación del manual para Puerto Rico y para empacar tomate. Y también la tengo ya avanzada, depende de los resultados y las colecciones de esta, pues, a ver las colecciones de departamentos en este trabajo. Creo que con eso yo voy a poder adiestrar a otro personal para que me ayuden un poco con la reparación y la sufrida de las máquinas. Les comenté también que este trabajo no había sido suficiente para resolver muchos problemas, porque cuando quiero resolver por teléfono, la terminología es diferente. O sea, por ejemplo, en una ocasión me han de comprar una colea y lo que me trajeron fue una correa. No, 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 no. No, 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 no el cierre de los capítulos. Bueno, yo empiezo a leer por las condolencias, porque la verdad es que esto no es fácil, no es para todo el mundo y se puede convertir en trabajo árido, porque cuando hay tantos componentes, tantas piezas, partes, pues la selección léxica se le dice de muchas maneras lo mismo. También teníamos una limitación de que no te permitieron localizar la policía, pero yo creo que eso a lo mejor lo hubiese hecho un poco más sencillo. Así que me parece que lo llevaste muy bien, con esa parte de la selección léxica, técnica, y que cumpliste cabalmente con el propósito humano, que ha acabado en una serie de instrucciones con la mayor claridad posible para que las personas puedan manejar el equipo. Entonces, en cuanto a la terminología técnica, bueno, yo la verdad que no puedo tanto opinar sobre todas estas definiciones de las piezas, porque yo no conozco tan bien la máquina, pero se me parece que hubo precisión y enfermedad a lo largo del texto, que parece importante en este caso. Y en cuanto a la parte que sí hay terminología eléctrica, pues tenía una sugerencia, o no, tal vez, no preguntarte, pero sugerir por algo mejor, en el glosario, cuando se define sea, pues la definición propiamente no dice lo que significa la sigla sea, como en el caso de la CC, que sí, la definición te dice corriente constante. Así que a lo mejor ahí hay entre paréntesis que sea corriente constante. Seguramente las personas que están leyendo este tema no saben lo que es, pero a lo mejor es una buena idea y la identidad significa corriente constante. Que entonces la definición te dice que es una letra mundial. La primera oración en la página 20, esto también es sugerencia. Me parece que en lugar de que se suministra con un generador y desea, yo creo que un uso más común es que se alimenta de él. Incluso suministro, pero podemos ver que significa más veces suministrar, más vez proveer, alimentar incluso el grave que lo pone como suministrar especialmente con aparato, la materia o la energía que precisa para su funcionamiento. Así que a lo mejor en vez de hacer suministrar, digo, con, pues se alimenta de un generador, ¿eh? Ok, aquí va. Ese es que se proporciona, digo que debe ser porque la máquina viene, el trateante le proporciona el generador. Eso es lo que quise... Ah, eso es lo que tú quisiste decir. Sí, pero me estoy dando cuenta que estoy usando dos veces suministrar, entonces sería bueno cambiar suministrar con proporción. Ajá, pues entonces ese es el cambio, porque yo entendí otra cosa. Sí. Ok. Entonces, ahí viene un microabama en el segundo página, última oración, donde dices central eléctrica. Eh, pues te pregunto, o sea, no sé exactamente a qué te estás refiriendo. A mí la central eléctrica me suena a la planta generatriz. Pero yo creo que en este caso de lo que están hablando es de la subestación eléctrica que está alimentando el número donde se encuentra el equipo, ¿no? En la última... Aquí, ahí que dice el segundo página, con esa página. La última oración cita es el segundo página. Dice, instalar una línea especial directamente a las máquinas desde la central eléctrica o desde el cuadro de distribución. Ok. ¿Sí? ¿Sería la subestación? La subestación eléctrica. El cuarto eléctrico donde dice la subestación. ¿De la central central? Sí, porque de la central no. Y entonces ahí mismo, eso es lo otro que quería decir sobre la parte eléctrica, donde dice el cuadro de distribución. Eh... A mí la verdad, el cuadro de distribución no me dice mucho. Eh... Busqué el ruedo entonces en el inglés, ¿a qué se refiere el cuadro? Que es el switchboard, switchingboard. Eh... Me parece a mí que de lo que yo están hablando, ¿eh? El panel de distribución principal. Eh... Para localizarlo, pues tú dijo que usa el panel. Sí. O... Digo, ¿a qué puerto intracoloquialmente se le dicen gabinetes? Cuando son estos que tienen las puertas y el equipo adentro. Sí. Pero... que era el cuadro de distribución, a mí como que me hace pensar en teléfono. En los switchboard se le ponía más que en un panel primario, ¿no? O principal o primario. Sí. Pero lo que pasa es que el panel no tiene... panel no... Aunque se usa, no tiene la... en la... en la traducción técnica no... no tiene la connotación que tiene que ser. Porque panel es... es algo completamente diferente. Claro, en términos de... visualmente, sí. Pero... Eh... no, es donde tienes todos los precios. Sí, sí. Ah, eso mismo. Eso es correcto. Pero es que entiendo lo que dices, que es más frecuente en telefónica. Sí, en telefonía. Y eso del panel también de distribución principal, a lo mejor es un uso más... puertorriqueño, ¿no? Pero que a lo mejor te puede discusionar cuando vayas a los cajes a ir a... porque el cuadro de distribución, a mí no me llenó, me dijo... no pensé en el switching board cuando lo leí. En este caso. Eh... Y pienso que aunque sí, con qué panel, te hace pensar en un panel, pero es que a veces el switching board es un panel. Es que es bien grande, es de los bien grandes, que tienen esos frecues gigantes que entonces alimentan los otros paneles. ¿sabes? Para que lo consideren. Claro. En mi grupo de surf, eso fue la parte eléctrica. Eh... en cuanto a razas, eh... había unas cuantas con mujeres, me hicieron parte unas cuantas bonitas, eh... pero que son los de enero. Y aparte de eso, creo que había unos errores que se deben a edición. Que a lo mejor cuando cambiaste algo, eh... se te quedó lo otro también. Entonces se repite una palabra, eh... o está como lo tenías redactado primero y luego se nota que se quedó un cantito cuando a lo mejor lo arreglaste. Se quedó un cantito por ahí. Pero esa... pero la quieres acá, y la ves acá porque eso no merece la pena. Pero acá me parece. Eh... Solo te menciono así en cuanto a eso, los dos instantes que el texto me suena un poquito más en inglés, que es en la página 10, el libre de... Yo creo que se puede modular, porque suena... me suena eso, al frío. Eh... yo pienso que a lo mejor para uso más... más natural, que suena más natural en español, no me gusta la página 10. Perdóname. ¿Ves qué dicen? Eh... en la última oración, que es volverse a cierto número de paquetes antes de que esté completamente libre de residuos de cera. Pues esa libre de residuos me parece a mí que como que nos pegamos mucho al inglés con el estudio, y que podría ser... eh... 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 Cierto número de paquetes antes de que no quede ningún residuo, ¿no? O alguna modular, ¿no? De alguna manera que a lo mejor no vivamos libre de residuos. Y en otra sí lo modula, ¿es cierto? ¿Verdad? No sé qué tal. Porque en otra sí... si huye, hay casos ni que sí huye del libre de residuos, ¿sabes? Se te quedó. Eso. Pero si te fijas bien tu texto, hay muchas modulas. Evitas el libre de a toda la copa, a veces... Se te quedan, se te quedan, se te quedan. Muchos textos. Sí, imagínate. Y lo otro, pero eventuales, que aparece en la página 88, eh... eso sí es un falso amigo. Pues el español eventual, eventual, ¿te quedan haciendo sujetos de eventos? Qué bueno trabajo, ¿no? La verdad es que sí. Un mamá está ahí. Sí... Sí... Así que tal vez en ese caso de la página 88, con el tiempo se resuelve. que con el tiempo, en vez de lo eventualmente. Eso, entonces, como dos recomendaciones de Ansiboba, tal vez usar el uso un personal BAC en lugar de Béa, que es lo que generalmente damos a los textos más formales, que es un personal personal necesario para que lo considere. Ok. ¿Con que se le consagrían a los dibujos? Si, cuando diga, vea las figuras, vea siempre, pero que es más formales dirigidas a lo cual que le expresan. Y que en la nota, en lugar de usar los números, o sea, como cifras, apenas que no te estés escribiendo la página y las motivas, porque a veces, cuando está en eso mismo, como mencionar números, pues salta mucho a la vista los números, como números. Ok. Esa es otra recomendación. Y ya, y termino con una pregunta, que es una día que tengo, que se refiere al título, porque el título aparece, hay incongruencias, aparece de tres maneras diferentes. Que yo me imagino que es cuando cambiaste, cuando hiciste la última conexión. Porque en la primera página nos aparece, máquinas embaradoras, instrucciones de manejo, ¿verdad? Ok. Pero en la segunda página se te quedaron, se te quedó, incluso en la operación manejo, que hay que quitar operación. Entonces, en el... ¿En la segunda página? Sí, en la que viene un poco de la representación, que viene siendo la... Tres... Tomamos chiquititos. Antes de la tabla de contenido. Tres... 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 Cuando estuve consultando operar no hay ninguna, incluso creo que la puse en la ronda del productor, no contiene nada que se refiriera a manejar máquinas. Las asociaciones que hay que operar es cirugía principalmente. Y sin embargo operario si lo ponen, y operador tienen la connotación para manejar máquinas. Y es más, creo que operario, operador, operador se usa más frecuentemente para cuadros telefónicos. Y operario lo definen como el que maneja máquinas, pero sin embargo operación de máquinas no está. Por eso cambié de operación a manejo. Ok. Bueno, en ese caso entonces, en tu introducción, en tu espacio, sí dices instrucciones de operación. Así que no sé si eso es algo que quisieras cambiar para que haya el mismo nivel. En el primer parámetro aparecen dos veces, instrucciones de operación. Esto no me da igual que hace, pero no te puedes, te quedas. Bueno, pues yo quisiera comenzar agradeciendo por participar en este comité de tesis y felicitándote por un trabajo arduo y seguramente tedioso. Porque este texto, pues es la característica, ya es la convención de este tipo de textos y no es fácil. No es fácil meterle mano a esto. Por suerte tú tienes conocimiento, o sea, no hay forma de traducción de esto sin haber visto la máquina, la parado. En un momento yo le dije, por favor, grabame la máquina para verla. Porque había, o sea, hay unas cosas que uno no va a entender, que lo que no aparezca antes de la traducción es la contraria foto de toda la máquina. O sea, porque es que, llegó un momento en que dije, si la toco me importa la mano, o sea, porque son tantas medias de seguridad, ¿no? Pero nada, es que soy de literatura y me invento cosas. Nada, vamos en serio. El texto, pues, definitivamente cumple con la traducción en general, pues cumple muy bien con lo que tenían que hacer. Que hay una lectura bastante clara, ¿no? Esto es precisamente para que lo vean los operarios, ¿no? Así que, claro, hay que buscar dentro de la dificultad léxica que supone el texto, también hay que buscar una especie de registro, un trance entre un registro técnico y un registro de cómo operario lo pueda seguir. Y eso es bien difícil de hacer, porque por los textos técnicos, pues, suele ser precisamente un registro bastante complejo. Y sin embargo, creo que, tomando en cuenta que el operario va a tener que saber el nombre de las cosas, que sí lo puede leer. Creo que sí está bastante sencillo. Y eso es un logro. Ahora, tengo cositas. Bueno, y también te felicito por la nota, porque si bien tiene la teoría suficiente para explicar, ¿verdad? Y todavía no hay, quizás, un caudal de teoría en el ambiente técnico para hacer una nota más teórica. Pero, ni menos, no hace falta. Y ha demostrado que, y quizás lo que estén, ¿verdad? Pues, le defendré en algún futuro y lo estén viendo. O sea, con hacer una buena metodología de lo que hiciste, puedes hacer una buena nota. Y además, si le hagas la teoría como hiciste, pues, queda. Creo que por fin estamos sentando, ¿verdad? Los profesores estamos por fin sentando un nuevo canal de notas del traductor. Y me agrada ver notas, ¿sabes qué? Ya la sé que, pertenece a ti a tu profesor, a ti a tu supervisor por eso. Porque se puede también hacer de texto técnico. Y creo que esta es una prueba de ello. Así que te felicito por la nota. Hay de todo. Hay cosas pequeñas, pero hay ciertos errores de ortográfico. Pero hay una que otra nota que a veces divines, metes la coma que no puedes poner nunca, que es la que divide el sujeto del término. Hay unas cuantas, te las marqué. O sea, para que las veas. Yo, lamentablemente, porque el texto es abierto con las coordenaciones finales, o sea, después lo guardo y te lo envío. Pero sí me acuerdo de una que otra, que pones la coma justo antes del revo y eso sí que no, es así que haga gramatical. Eso no te la puedo perdonar. Aparte de eso, señalamientos generales que recuerdo bien, las abreviaturas. Número no se abrevia con no punto. Esa es la abreviatura de número en inglés. Y lo haces a cada rato. Número no punto es number. Si la vemos en español, tienes tres opciones. Número no punto, Nú acertada M punto, o la N con el símbolo de grado y el punto. Y lo puedes ver en la Fundeo. Búscate en Fundeo, abreviatura para número, y nada, eso es copy-based, final-replace, no te preocupes. Estoy seguro de que en Puerto Rico es un ambiente híbrido, y todo el mundo pone eneo, estoy seguro, pero si podemos modificarlo para el público, pero te la recomiendo. Otra cosa que quizás es más una sugerencia que un señalamiento, es el símbolo para pulgada. Y lo que pasa es que, aunque sí, el efecto, esa es la abreviatura para pulgada, las comidas de cierre, investigando veo que hay pulgadas francesas y pulgadas castellanas, aunque no se usan ya, pero también se usaban con ese. Entonces, la Fundeo, lo que recomiendo, yo no sé si hasta qué punto lo use, por eso lo digo como sugerencia, porque no todo lo que dice la Fundeo, ¿verdad? va a misa, ni hay que hacerle caso, es que use el IN. IN para que indique, o sea, que después de la cifra, IN, y eso le indica al lector que no son pulgadas inglesas. No, eso si quieres. Yo realmente no te lo exigiría, porque en Puerto Rico creo que hay suficiente hibridez y la ingeniería y este tipo de máquinas viene con un contexto bien estadounidense y por ende, el símbolo de pulgadas en inglés, Puerto Rico lo que admite, esa hibridez como para que dejen las pulgadas, pero te lo digo ahí, pues se me ha suelido en, como esto vas a hacerlo para la región, si alguien te lo señala, pues sabes que tienes alternativa de la IN y eso te ayuda. Fíjate que son cosas menores. Tampoco es... El glossary me hubiese gustado que pusiera el término en inglés. Eso va en la localización. Gracias, es que está muy bien y me alegra que has hecho un glossary y me ayudó mucho, pero al hacerlo solo en español, pues no sé qué me estás traduciendo, y sé que está en el texto, o sea, no es que no lo sepa, sé que lo sabes, pero te recomiendo mucho poner el término en inglés y a él ya pues... eso lo hablábamos porque... yo lo recomiendo... el glossary... yo lo recomiendo... no lo llevan. El glossary o el glossary. No lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. Pero lo vendían, yo lo dije. Por lo menos me la tenía y este palentero sí. Sí, eso está considerado yo. Y lo que pasa es que yo sí he traducido técnico, la última que hice a la ingresa, pues, un manual de operaciones para... de eso, es empacadora, de la cuajora, de calle, que era más júrdico, tenían un... tenían un pleito y tuve que traducir al ingreso el standard operating procedure se sienta... puesto que ellos tienen. Y me di cuenta, ¿verdad? Como ponen muy bien con damper y correa y polea, que aquí no solamente hay muchos cargos que confunden, sino que también se inventan términos que son de aquí nada más. Hay una agenda completamente... o sea, que solamente ya saben los operarios de la compañía eso es bien interesante. Incluso, si alguien quiere hacer translation studies de eso, sería un buen artículo de verdad, de hice por ahí hacer investigación. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? Eso está muy interesante. Qué bueno que uniformaste. Ese le dice y con el medio que trabajaste es un trabajo tedioso. Como siempre, estos textos tienen ciertos problemas de sistema nominal como 80 objetivos como es el tipo de texto. Lo manejaste muy bien. Sin embargo, hubo uno o dos que te dice sugerencias porque lo vi medio... ¿verdad? Algo que él explicó que si no, en tu presentación él usó para traducir a trados. Ah, trados. Está hecho en trados por un trabajo de traducir. ¿Y eso te implica? Que bueno, que puedes haber... Ok, ok. Bueno, yo te la señalé y te puse la sugerencia al lado. Pero básicamente fueron una ocasión que vi uno que dice que mira, esto sí que no, pero sí que muy bien por tu parte. ¿Qué más pido por aquí? Sí, hay una que me... que es el cero. Está cero y está start off. Entonces, me tradujiste el ato como arranque. Una tiene que ser arranque, que es el start off, pero la otra no puede ser arranque, es el cero. cero para la ajuste y arranque, la ajuste inicial. La ajuste inicial. Yo no sé si ha ajustado configuración inicial o ordenamiento inicial, no sé. Configuración está más para informática. Sí, lo sé, lo sé. Por eso es que más lo sugiero que... veo el problema de búsqueda de términos y dije, no, pero así que configuración no puede ser. que ajuste tampoco, no sé porque está cero que está ajuste. Incluso hay una razón que es la cero que es ajuste y las dos las traducen como ajuste. Entonces, también se queda como que, quizás, ordenamiento de las piezas como van, disposición de las piezas, no sé, busca por ahí. Pero tienes que coger, o sea, mira bien la oración, yo te la enseño en amarillo, yo te la marco porque en inglés dice, ajuste y ajuste. O sea, dice cero que ajuste, en español es ajuste y ajuste. uno como que, uno tiene que ser distinto de la otra. Pero sé que viene de una complejidad terminológica que puede que tenga una palabra x y cero que explique y se me traduce al español. ¿Qué más? Me va aquí. La granquía inicial de la máquina que después pone la granquía real que cosas menores de, el porciento va separado de la cifra, eso, después lo ves. Tampoco lo tienes que hacerle mucho el caso porque la Fondeo misma publica que es una de las reglas que no se está acatando, así que, si no se está acatando, pues, ¿sabes? ¿Qué porciento? El cifra va a estar... Hay un espacio, pero, hay un artículo de la propia Fondeo de cinco reglas nuevas de la matriz de las autografías que no se están acatando y esa es una de ellas, así que, si no hay pie con la con esa regla, es por algo. En el fondo, los usuarios aplican un nombre y no se. Entonces, un último detalle que quería ver, es, hay, hay, ¿cómo te lo explico? La X, que es símbolo de multiplicada, no es el mismo. Eso es copy paste, búscate en símbolos y búscate, porque la X tiene serifas, tiene como voluntad y serifas y el símbolo de multiplicada es, lo vas a ver si es un detalle bobo, pero como es un texto técnico, no es tan bobo, porque hay muchas dimensiones en este texto y no se puede hacer como una X, sin embargo, el degrado, si lo buscaste, el símbolo de grado no es el de número, y ese sí lo buscaste, así que, búscate donde encontraste el degrado y le multiplican porque este es ahí mismo, y nada, eso es copy, eso es final replace, tranquilo, o sea, pero, hay un puntilloso que lo podría señalar, es una, yo sé que por la brisa uno busca la X, así lo hace yo y hasta que me lo ponen lleno, y nada, por lo demás, realmente, mira a los policías porque son cosas menores, algún artículo por aquí, alguna coma por acá, no voy a ir uno por uno porque realmente no son tantos y no desmerecen la calidad de la traducción que hiciste. Te felicito por también tomar esta iniciativa de, de esta sub, como que cuando hablas, cuando tomas el texto y ves que aquí hay una aplicación y pones el título que falta en esas omisiones que corregiste, ayudaron mucho a mi lectura porque especificas al lector, mira, lo que estás hablando del texto y específico y que es una incongruencia que no estoy muy bien señalando en el texto y por ejemplo realmente es un acierto que es otro texto, de verdad que es mucho mejor y espero que sí puedas publicarlo, por lo menos dentro del ámbito que tienes, hablas con el cliente, sé que es bueno que en la enzo de tesis pases por los procesos de verdad, aquí todo siempre el cliente es ideal pero en la vida real el cliente no es ideal y que bueno que pues negocia, negocia que realmente te va a ir bien y aquí últimamente pues me alegro mucho que en verdad acá te estoy yo que aquel curso de la telepacada de la telepacada de la telepacada de los tiempos que pasamos tratando de cifrar que yo que bueno que te haya ayudado en tu proyecto y nada felicitaciones muchas gracias 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 a los de tus comentarios le pido ahora que te haya un momento en lo que deliberamos y ahora el doctor va a tener un abrazo de salida en horas gracias aplausos 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 a los de tus comentarios